Hoy se inaugura esta nueva plaza Meridor, como hemos recuperado este espacio para el peatón, para el disfrute y hacerlo en primera línea de la playa, un emblemático barrio como es el de La Cala, que requería de diferentes actuaciones del gobierno municipal, como así lo hemos hecho. Y sobre todo no quedarnos impasibles y con los brazos cruzados ante la falta de apoyo, de presupuesto o de inversión, en este caso del gobierno central, para prolongar el paseo de Poniente. Y por ello lo que hemos venido haciendo y lo que todavía está por concluir en un pequeño tramo es el acondicionar, dignificar las aceras de la acera de primera línea del paseo y hacer los rebajes para mejorar la accesibilidad en las aceras que dan a la parte de la edificación. Que no podemos esperar la inversión de otras administraciones, cuando vengan vendrán, pero no podíamos mirar hacia otro lado en un tema tan importante como es el litoral, como es la fachada nuestra, que es el espejo y la imagen que sirve a muchos de nuestros turistas, casi todos. Por tanto, teníamos que actuar y cuando se ha podido presupuestariamente, se ha actuado. Pero además, hablando con los técnicos, también lo hemos comentado y lo digo ahora, creo que este es el futuro de lo que tienen que ser nuestras calles, es decir, el sistema de cemento impreso en las aceras. Es un tema mucho más limpio, es mucho más fácil la reparación y siempre tendremos baldosas de esto, porque siempre es cemento de color. Por tanto, es mucho más asequible, presupuestariamente mucho más barato y vamos a ir a ello. Las reparaciones que hagamos a partir de ahora en muchos sitios serán a través del cemento impreso, que por cierto, lo empezamos a hacer hace un tiempo ya, en el Mediterráneo, en esas reparaciones. Hay un entorno a 217.000 euros que, tras la mejora y la baja económica, se quedó en una ampliación de 600 metros cuadrados sobre lo previsto y un importe de 180.000 euros, aproximadamente. Hay una segunda obra por un importe de en torno a 60.300 euros y luego hay una intervención paisajística en el entorno de los 16.000 euros. Sumando, estaríamos entre los 255 y 260.000 euros. Además de eso, hay pequeñas intervenciones de señalización horizontal, vertical, que va con otros servicios y existe una pendiente de una mejora de la red de pluviales.